El septuplo o septuple de 4. Septuple como vemos acá, significa 7, así que viene 7 por acá. Ahora viene de que significa multiplicación y ahora el 4. Multiplicamos 7 por 4 es 28. Listo, el septuple o septuplo de 4 es 28. Asimismo ya sabes que quíntuple es 5, sextuple es 6, etc.